En este gobierno y en esta Cuarta Transformación, la línea es que no hay línea. ¿Sí? Seguro. ¿En verdad no recibió ningún tipo de entrenamiento? No, Palacio no es un centro de entrenamiento, es el centro del poder. ¿Adoptrinamiento? No, de ninguna manera. La verborrea es algo que me ha acompañado desde niño y ya como adulto la tengo todavía. ¿Y siempre piensa lo que dice? Siempre pienso lo que digo. ¿Ahora mismo está pensando lo que dice? Estoy diciendo lo que estoy pensando exactamente. ¿No suele decir lo que cree que los demás quieren oír? Quizá, porque también la verdad requiere de tacto. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles en otro video más de BetoAlfa Noticias. Comenzamos con el video tan importante el día de hoy. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este gran video para que esta gran información llegue a más personas. En este gobierno y en esta Cuarta Transformación, la línea es que no hay línea. ¿Sí? Seguro. ¿En verdad no recibió ningún tipo de entrenamiento? No, Palacio no es un centro de entrenamiento, es el centro del poder. ¿Adoctrinamiento? No, de ninguna manera. ¿Ni un breve repaso a los halagos, lisonjas y alabanzas de más uso en la Cuarta Transformación? No, yo creo que es terrible pensar que los hombres y mujeres comprometidos con este proyecto se han considerado salameros. No es así. No. No. ¿No le dijeron que debería defender al gobierno de Andrés Manuel hasta la insensatez? Yo no lo defiendo, creo en él y estoy dispuesto a dar la cara por él. ¿Tiene defensa? Mucho pueblo para el presidente, su defensa es esa. ¿El presidente es creador de todo lo invisible y visible de la Cuarta Transformación? Creo que el presidente tiene un plan y quienes lo conocemos y votamos por él, entendemos más allá de lo evidente hacia dónde va. ¿El presidente es Dios? No, el presidente es un hombre de carne y hueso, de casi 67 años, que está trabajando por su país. ¿No se parece? No. ¿Ni en Semana Santa? No, el presidente incluso trabaja en Semana Santa. ¿Ni porque se sacrificará por todos y será víctima de todo? Quizá la idea del sacrificio en nombre de algo más grande podría parecerse a los más grandes líderes de la historia, en eso quizá sí se parezca. ¿Como a quién, por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel. A los más grandes líderes de la historia, en eso quizá sí se parezca. ¿Como a quién, por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel. Entonces viene aquí por sí mismo, don Antonio. Así es. ¿A quién nos interesa su psiquis? Estoy listo para platicar. Cuando se llama por su nombre, ¿en qué piensa? Pienso en mi padre y en mi abuelo, con quien además comparto el mismo nombre. ¿Diría que es un hombre estable emocionalmente? Soy un hombre estable emocionalmente, sí. He aprendido mucho a lo largo de los años y hoy puedo decir que lo soy. ¿Ansioso? No tanto, fíjate que ya he logrado controlar eso. ¿Se siente querido? Sí, mucho. Sí me siento muy querido. ¿Ahora siente que lo quiere? Siempre he sentido que de la gente que me conoce, he recibido mucha generosidad de amor. ¿Qué edad tiene, don Antonio? 30 años, próximo a tener 31, pero hoy a la fecha, 30. ¿Y ser joven de qué lo disculpa? De nada. La juventud ni siquiera es algo político, no se elige. ¿Soberbia? No, de ninguna manera. ¿Hay que tomarlo en serio? Siempre. ¿Usted mismo se toma en serio? Como no lo haría, claro. ¿Lo que aquí diga hoy lo ratificará mañana? Probablemente sí, pero si no, daría las razones por las que no. ¿Ningún temor al ridículo? Fíjate que no. Es justamente, creo, la consideración más importante de un político, no tenerle miedo al ridículo. ¿Más importante de un político? Quizá, porque no se trata de uno mismo. En política no se defiende el ego, se defiende un proyecto. Y quizá pueda ser el ridículo, pero no es lo más importante. ¿Ahora mismo está siendo ridículo? No, de ninguna manera. ¿Le confiere valor a la palabra? El más grande. ¿A su palabra? A la mía es lo que tengo para empeñar. ¿Y cuánto cuesta? Nada. ¿No? No tiene valor mi palabra. ¿Y ha medido cuántas palabras dice por minuto? La verborrea es algo que me ha acompañado desde niño y ya como adulto la tengo todavía. ¿Y siempre piensa lo que dice? Siempre pienso lo que digo. ¿Ahora mismo está pensando lo que dice? Estoy diciendo lo que estoy pensando exactamente. ¿No suele decir lo que cree que los demás quieren oír? Quizá, porque también la verdad requiere de tacto. No puede ser una licencia para la crueldad. Por supuesto hay que pensar en el otro que te está escuchando. ¿Soberbia? No, de ninguna manera. ¿Honesto? Siempre. ¿Sabe cuándo está hablando con la verdad y cuándo con la mentira? No sé esa diferencia porque siempre ha hablado con la verdad. ¿Ahora mismo no miente? No. ¿Sabe entonces identificar un comportamiento engañoso? Sí. ¿Cómo? Está fuera de tono. Por cierto, ¿AMLO va desnudo o vestido? Mire, qué buena pregunta, pero AMLO no es el emperador desnudo. ¿Qué viste a ese emperador? Andrés Manuel no es un emperador, es un líder social. ¿Estadista? Estadista, por supuesto. ¿Autócrata? No. Profundamente democrático. ¿Esto le dijeron que tenía que decir? No, es algo que yo creo. ¿No es autócrata el que miente? No, el que miente es mentiroso. ¿No es de autócrata ajustar la ley a la voluntad del líder? No, ajustar la ley a través de un proceso democrático como la votación en el Congreso, si acaso eso está usted pensando, es lo más democrático que hay en una república. ¿No es de autócrata imponerse en lugar de convencer? ¿Es de autócrata sin ponerse y no convencer? ¿Es de autócrata sin juriar desde el Palacio a los gobernados? El presidente no injuria a nadie. ¿Hace uso de su libertad de expresión? ¿Por qué es de ida y vuelta? En fin. Yo no. Don Antonio, ¿toda afirmación por ser popular es cierta? No. Insisto, ¿AMLO se ha hecho a sí mismo o se asemeja a quién? Se ha hecho a sí mismo teniendo como referencia a los grandes líderes del país, a Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, a Miguel Hidalgo. Pues él está encabezando un proyecto y le llama a la Cuarta Transformación, no de manera gratuita. ¿Menga lo, Manu? No. ¿A poco considera a otro igual que él? Creo que no, pero con justa razón, no ha habido un líder social en este país que le dedique tanto tiempo de su vida a pensar en los demás. ¿Usted es igual a él? No, lo respeto, lo admiro, pero reconozco la diferencia fundamental que hay entre un líder social y un seguidor como yo. ¿Cuál? Primero los años y el profundo conocimiento que tiene del pueblo de México. ¿AMLO es sabio como su pueblo? AMLO es muy sabio, tiene grandes intuiciones y además un compromiso para llevar a cabo su proyecto. ¿Y por qué le tema el conocimiento? Me parece arriesgadísimo decir que a Andrés Emanuel le tema el conocimiento. Es un tipo profundamente culto. ¿Don Antonio no se siente utilizado? No, de ninguna manera. ¿Manipulado? No. ¿Cómo lo sabe? Pues porque he sido responsable y suficientemente conocedor de la situación para hacerme... Perdón. No soy malipulado porque he sido lo suficientemente responsable para saber qué consecuencias me tocan a mí y cuáles no. ¿Hasta dónde usted está utilizando a Morena? En la medida en la que es un proyecto en el que creo y es un partido político, lo utilizo como plataforma para poder ofrecer el proyecto a la gente. ¿Hasta dónde Morena lo está utilizando usted? Yo creo que no nos utilizamos. Convenimos en un proyecto en conjunto. A propósito, ¿usted qué tiene de Moreno? Yo, del Movimiento de Regeneración Nacional, tengo el corazón tatuado con poner por delante primero a los pobres. ¿Orgulloso militante? Orgullosísimo militante. ¿Y qué se requiere para ser hoy Moreno? No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Aprender a mentir ya sin disimulo no es un principio? No, es un engaño y en Morena no lo hacemos. ¿Propagar el odio al contrincante, aunque no lo conozcan? Desde Morena no propagamos odio. De hecho, la polarización viene de aquellos que han perdido privilegios. Por cierto, ¿dónde está Jacol? En su casa, trabajando mucho. Salió bien después del periodo de COVID en el que estuvo. Hablé con ella hace poco. Le mandamos un beso. ¿Le quedó a deber al partido? No, yo creo que el partido incluso le debe mucho reconocimiento a Jacol. ¿También piensa que Ricardo Monreal es el cáncer de Morena? De ninguna manera. El coordinador parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, es un pilar fundamental en la Cuarta Transformación. ¿Y Mario Delgado? Mario Delgado, presidente. El partido está tutelando este proceso como mejor puede. ¿Ya no es parte de la mafia? Nunca lo fue. ¿Y ya observa los enemigos internos? Hay discrepancias naturales en un partido. ¿Solo entre ustedes se acabarán por eliminar? No, 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 no. ¿Resiste, Morena? Resiste y prosperará. ¿Con sus mujeres? Con sus mujeres y hombres en todo el país. A propósito, ¿ya bajaron a Eréndira Sandoval en el 2024? Yo la última vez que revisé, Eréndira Sandoval era secreta de la función pública y ahí estaba muy bien. ¿No renuncia pronto? No lo sé, habrá que preguntarle a ella. ¿Y López-Gatell? López-Gatell está liderando la estrategia contra el COVID y no vemos pronto que vaya a renunciar porque la pandemia sigue. ¿Con cubrebocas? Con cubrebocas, sí. ¿Nos puede aclarar o me puede aclarar? ¿Se trataba de, al estar junto a AMLO, que se quitaba lo corrupto o se volvía uno más corrupto? El principio al que nos convoca el presidente es a no mentir, no robar y no traicionar. Pero eso no te exime de responsabilidades individuales en tanto se comprueben. ¿Usted se ha vuelto más corrupto o menos? Yo nunca he sido corrupto. No. No. ¿La negligencia es corrupción? Sí, claro. ¿La mentira es corrupción? Una parte sí, por supuesto. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Quizá pueda derivar en actos de corrupción, no necesariamente lo es. Por cierto, ¿a cuánto salió su candidatura? En Morena no se venden candidaturas. ¿Para ser candidato se comprometió a comprar chocolates? No. ¿A distribuir chocolates? No. ¿Para ser diputado hay que adorar a AMLO por sobre todas las cosas? Hay que creer en él, por supuesto, sí. ¿Para ser candidato se requiere saber levantar la mano cuando se lo indiquen? Sí, las votaciones requieren mucha coordinación en la Cámara de Diputados. ¿No hablar hasta que se lo ordenen? Hay un turno en la Cámara, yo creo que respetarlo sería lo esperado de un diputado. Gracias por ver el video.